quien reapareció fue un exsecretario de educación, ese que dice leer, ese que la niña se burló en su cara con aquel video viral. ¿A Chihuahua se dónde andaba? ¿Se acuerdan de Aurelio Nuño? Que ha andado a dos clases en Harvard, que él es un académico de otro nivel, ¿no? Pues que apareció en Coahuila, si no me falla la memoria, espero haberlo dicho bien, con el gobierno, con el gabinete, hablando con el secretario de desarrollo, hablando con todo este gabinete, porque van a hacer propuestas para la mejora de la calidad educativa allá. ¿Cómo van? Pero curiosamente aparece esta nota y empiezan a salir muchísimos periódicazos de cómo daban sus clases en Harvard, de todo lo que estaba haciendo mientras no estaba en el foco público en México. A mí me suena a que alguien va a regresar a algo, ¿no? A que alguien va a volver a aparecer por ahí. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. A mí me llama muchísimo la atención, recordemos que también este estado tuvo sus temitas, ¿no? Con la nueva escuela mexicana. Entonces, a lo mejor también puede ir a ayudar a Jalisco, también puede ir a ayudar a Aguascalientes, al Estado de México también un poquito puede ir a ayudar con esta parte de la calidad educativa. Aparecen muertos. Aparecen muertos esta semana, ¿no? ¿O tú te acordabas? ¿Se acordaban de él? Yo sí. O sea, pues... Yo sí, lo tengo ni idea. Como recordarlo cada tercer día, ¿no? ¿Verdad? Pero, pues, sí lo ubico. Pues así es. Así es nuestro querido, bueno, no, o no, Aurelio Nuño. Querido no creo. Por eso me reí. Querido o no, Aurelio Nuño. Pero algo que nos podemos sentir orgullosos y felices es recordar ese momento icónico donde la niña le dijo, no se dice leer, se dice leer, ¿no? Yo creo que eso fue la cúspide de su carrera. No sé si allá en Harvard los estudiantes puedan ver ese video, ¿no? Sería divertido. Listo, ahí está mi rapidito. La voy a... La voy a... La vamos a poner con foto y todo. ¿Eh? Ahí están, reunidos. Mira, dice Oscar Pimentel González, secretario de gobierno, Blas Flores González, jefe de gabinete, el secretario de Economía, Claudio Bres Garza, Gabriel Elizondo, secretario de Inclusión y Desarrollo Social y el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburne, espero decirlo bien, sostuvieron reunión de trabajo con Aurelio Nuño Mayer con la finalidad de analizar propuestas para mejorar la competitividad económica y la calidad educativa en Coahuila. Coahuila. Yo... Yo voy sobre dos puntos. Primero, sabemos que Coahuila creo que es alguien que no quiere la nueva escuela mexicana. Sí, no. ¿No? O sea, de plano no se tiene ahí implementada, creo, o no sé, los maestros nos podrían decir si la han implementado de plano. Hubo paro, ¿no? Para que dieran un libro y todo. No, ese fue... No se han entregado. Mira, aquí está Dave, dice, ni los libros tenemos todavía. Hablando de marranada, salen con la plática de Aurelio. Niños Dicentro. Este... Esos son dos detalles. El tercero, pues esperemos que haga algo para que ya dejen de apuñalar maestros en Coahuila. ¿Qué? ¿No te acuerdas? No. El niño que se levanta y... La maestra, sí, sí. La maestra es de Coahuila. Seguramente es algo que en esta mesa discutieron, Jaime. Yo creo que sí, ¿no? Entonces, pues, si regresa, obviamente no va a regresar con Morena, ¿no? Este... Pero sí va a regresar con aquellos que tienen los colores del PRI tatuados así en su pecho. Por ahí. Pues ahí está. Ahí está la aparición de nuestro ex secretario de educación. Perfecto. Un abrazo maritario. Pero bueno, tampoco es que haya hecho algo, o sea, pasó desapercibido dentro de la CEP, ¿no? Pues es que yo creo que así han sido todos nuestros secretarios, ¿no? Pero todos. Todos, todos, todos. O sea, yo... El que más hizo... Nos hizo un poco de ruido fue... Este... Este amo que suma. Ah, bueno. Porque hizo videos. Porque hizo videos. Pero... ¿Qué cosa? Los videos lo continuaron sus predecesores y tampoco es como que... Sus sucesores, ¿no? Los que han estado en el puesto. Ok. Yo ahora decía. Este... Alma. Un abrazo, Marita Errume. Gracias por esos 100 pesotes. Gracias por el apoyo, maestra. Pero creo que todos, indiscutiblemente, cuando escuchamos Aurelio Núñez, Aurelio Núñez, es... Leer. Es frase de leer. Es... Me caes gordo, cara. Así es. Es el que me cae... Más gordo me ha caído en la historia de los secretarios. Vale. Busca el video de leer. Busca el video de leer para recordarlo. Más que Leticia. Sí. Más que Leticia. ¿Por qué? No, Leticia, tú me caes bien. Ya la hablaron de Seb. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Alguien de aquí está mintiendo. Oye, Alma. Ahorita que andas con eso de capturas de pantalla de nuestros rostros y de las expresiones, en estos segunditos hubo por ahí unas de Alex muy apropiadas por unos buenos memes. Mira, junto con Chauvet, claro, también. Sí. ¿Quién más? Josefina Vázquez Mota también fue secretaria de Educación. A ver, a ver, ahí va. Muy bien, pues ahorita los van a llevar para que vayan y puedan tener los libros que les gustan para que los empiecen a leer. ¿Seguro van a leer, sí o no? ¿Ustedes van a leer? Muy bien. Adiós. 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 ¿Qué? Sí. Leer. Eso. Leer. Muy bien. Muy bien, Andrea. Adiós. Y esa niña, ya no apareció. La desapareció. Ay. Bueno, ya tuvimos algo para qué reír, ¿no? No, no. Pero yo... Me imagino que si hubiera mostrado en este tiempo en YouTube. Ay, las cientos de miles de vistas que le había dado a Jaime. No, pero ya estaba en YouTube. Ya estaba. Sí, estaba en YouTube, pero no me dedicaba a noticias así como de secretario de educación. Un momento... Ahí le debieron poner como en ese momento Freezer... ¿Cómo va ese meme? Cel. No, ahí quedaría, en ese espacio. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Ahí estoy rapidita. Le tocó suerte de que no estuviera en las redes tan duro porque lo hubieran fulminado peor. Como este fulminado una Leticia. No sabía responder eso. Sí, la... Ay, muy bueno, muy bueno. El amor de Leti lo pelearán Alex, el doctor Pineda y don Fernando. Y es don Fernando. ¿O de qué Leti estamos hablando? Es que era Leti la fea. Ah. Entonces... No, pero sí hicieron parodias. O sea, sí, sí fue. Pero no era el auge que hay el día de hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Apuesto a Leti en el momento de esa niña ya no tuvo título. Ay, pobrecita, niña. Con ese videíto el profe Jaime hubiese cobrado en dólares o euros. Hubiera llegado al millón ya. Pues deberías hacer así, Jaime, un recuento de los 10 peores osos de los secretarios de educación. ¿A ti qué te gustan hacer los top 10? Te dije. Bien, dijiste. Bien, dijiste. Bien, dijiste. Y eres muy bueno haciéndolos. No lo descarto, lo voy a anotar. O sea, no creo. Pronto, no. El bueno para los top 10 es Edgar. Ahí estuvo. Ay, no.